En esta edición de Campus TV, una ruta para la política de equidad de género. Avanza formulación de nuevas políticas de investigación. Costa Rica, epicentro de la sismología mundial. Una aprueba nuevo plan de mediano plazo institucional. Perspectivas del Estado Palestino. Percepción de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Feria de Empleo para personas con discapacidad. Bienvenidos a una edición más de Campus TV. Con todas las informaciones del acontecer universitario. La rectoría y el Instituto de Estudios de la Mujer dieron a conocer el plan de acción para la ejecución de la política de igualdad y equidad de género. Las autoridades explicaron sus objetivos, políticas y acciones estratégicas de su ejecución. El 21 de mayo de 2010, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional aprobó la política para la igualdad y equidad de género. Sin embargo, hasta ahora se ejecuta un plan de acción en el que se establecen 10 procedimientos para aplicar esta política. La política institucional no solo es congruente con otra normativa nacional e institucional, sino que responde a una serie de convenios y normativa internacional que Costa Rica ha suscrito. Para la Universidad Nacional realmente es un gran logro contar con esta política y ahora poner en práctica el plan de acción para los siguientes 5 años con las nuevas autoridades universitarias. Este plan de acción nos va a llevar a ejecutar una serie de actividades en campos muy diferentes como por ejemplo la conciliación de la vida familiar y laboral, el lenguaje inclusivo, la transversalidad de género en nuestros planes de estudio y otros aspectos más relacionados con la construcción de la universidad que queremos. Una universidad libre de violencia, una universidad inclusiva. Como parte de las políticas se busca identificar las desigualdades entre mujeres y hombres de la UNA, promover la participación paritaria de ambos en los órganos de decisión, propiciar el uso del lenguaje inclusivo, fomentar la conciliación de la vida profesional, laboral y familiar del personal, entre otras acciones que contribuyan a tener una universidad más inclusiva. Alrededor de 150 universitarios participaron en un congreso organizado por la Vicerrectoría de Investigación. Los participantes se dieron a la tarea de formular desde los ejes de gestión, articulación, calidad e impacto, nuevas políticas de investigación universitaria que respondan a una nueva realidad nacional y demandas propias del desarrollo de la institución. Tener mayor claridad de las características. Al finalizar este congreso de investigación se logró conformar una comisión con representantes de cada una de las facultades para articular y redactar cada una de las propuestas. Luego se emitirá un primer borrador, que será avalado por los participantes para elevarlo a estudio y aprobación del consejo universitario. La UNA tiene 380 proyectos vigentes relacionados con la investigación, 204 de ellos de investigación pura y el resto integrados. Más de 200 científicos de todo el mundo se reunieron para debatir acerca de las últimas tendencias en sismología. ¿Puede la actividad humana generar sismos? ¿Podría ocurrir un terremoto en la zona sur del país antes del 2030? Estas fueron algunas de las interrogantes que intentaron descifrar sismólogos, ingenieros de construcción, sismo resistente, desarrolladores de software sismológico, paleosismólogos y otros científicos hace pocas semanas. Ellos discutieron en torno a las últimas tendencias en sismología y analizaron los problemas científicos de países en vías de desarrollo. Lo hicieron en el marco de la segunda asamblea de la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Sismología, bajo el lema Sismología para la Ciencia y Ciencia para la Sociedad. Dentro de las sesiones de trabajo destacaron sismicidad inducida por la acción humana como la geotérmica, la hidroeléctrica y la petrolera, sismicidad volcánica como precursora de erupciones, código sísmico, zona sur abriendo la caja de Pandora, tsunamis y terremoto de Ecuador 2016. Vamos a una pausa y continuamos con más de Campus TV. El Banco Nacional y la Universidad Nacional unieron esfuerzos para fortalecer los beneficios del sistema de becas de la UNA, que ofrece oportunidades a estudiantes en desventaja socioeconómica, para que puedan cursar estudios universitarios. ¡Sumate vos a este esfuerzo! Conseguí usar tu carnet tarjeta UNA Banco Nacional, que además de servirte de carnet de identificación con foto y de tarjeta de débito asociada a una cuenta de ahorro electrónica, generará cada vez que la uses en datáfonos del Banco Nacional en comercios un porcentaje de apoyo al sistema de becas de la Universidad Nacional. Conseguí tu carnet tarjeta UNA Banco Nacional en el Departamento de Registro de la Universidad Nacional y contribuí de manera solidaria. Continuamos con más información en Campus TV. La Universidad Nacional aprobó el plan de mediano plazo. La Asamblea de Representantes de la Universidad Nacional aprobó la propuesta de plan de mediano plazo institucional 2017-2021, presentada por el rector Alberto Salom y la rectora adjunta Lucemilia Flores. Nosotros nacimos en la vida institucional hace ya 43, casi 44 años, ahora por denominarnos universidad necesaria. Y eso, en esencia, lo que quiso decir y lo que quiere decir, y lo que con nuestra práctica profesional, académica, científica, investigativa, de extensión de docencia comprometida, hemos ratificado en el curso de nuestra historia, El nuevo plan de mediano plazo institucional es producto de un riguroso proceso de diálogo y consulta a los diferentes sectores que conforman la comunidad UNA, bajo la conducción del Gabinete de Rectoría, que, a su vez, contó con la asesoría técnica calificada del Área de Planificación Económica, APUNA, y la de la Comisión Ad-Hoc, nombrada para tal fin, presidida por Norman Solórzano, vicerector de docencia. El embajador de Palestina ante las Naciones Unidas estuvo de paso en la Universidad Nacional, analizando las perspectivas del Estado palestino. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA y el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte desarrollaron la conferencia Perspectivas del Estado Palestino. La conferencia fue impartida por el doctor Rijat Mansur, embajador de Palestina ante las Naciones Unidas, diplomático que ha sido clave en los actuales procesos políticos de Medio Oriente. Desde el 2005, ha sido observador permanente de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas. Mansur cuenta con un doctorado en Consejería de la Universidad de Agron, así como una maestría en Ciencias de Consejería de Educación y en Filosofía de la Universidad Estatal de Jamstown. El Instituto de Estudios Sociales en Población presentó los resultados de la encuesta Percepción de las Relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Investigadores del IDESPO presentaron un informe de esta encuesta que reveló datos sobre qué piensan los costarricenses de los nicaragüenses y por qué migran los nicaragüenses a Costa Rica. Entre los datos más relevantes está que los encuestados consideran al pueblo nicaragüense como una población trabajadora en un 25.20% y sufrida en un 15%. También expresaron que migran en busca de una mejor calidad de vida en un 64%. En cuanto a relación gobierno, entre gobiernos, digamos, gobierno de Costa Rica, gobierno de Nicaragua, la percepción es que la relación es mala, digamos, es conflictiva, es negativa, no es útil entre los países. Pero entre la relación entre pueblos, entre nicaragüenses y costarricenses, la percepción ahí ya cambia. Se tiene una percepción bastante positiva de la sociedad nicaragüense y sobre los nicaragüenses que vienen, digamos, a migrar. Entonces ahí sí podríamos hablar de una visión positiva. Los investigadores además realizaron una caracterización de las relaciones Costa Rica-Nicaragua. La percepción acerca del fallo sobre Isla Calero, 89.80% está de acuerdo. Y sobre los cierres de fronteras, un 76.70% está de acuerdo. La Universidad Nacional realizó la primera Feria de Empleo dirigida a personas con discapacidad. La Universidad Nacional y el Departamento de Recursos Humanos realizaron la primera Feria de Empleo para personas con alguna discapacidad en la Plaza de la Diversidad del Campus Omar Dengo de la Una. Durante esta feria se recibieron ofertas de servicios para bases de datos que conformarán registros de elegibles de la universidad y otras empresas participantes. Además, se desarrollaron charlas informativas en temas de interés en el campo laboral y de inclusión para las personas participantes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Campus TV. Los esperamos con más el próximo mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!